que placer, yo te tengo una pregunta, ustedes todos se conocen, por ejemplo Emilio conoce el mundo de las telemovelas, el mundo de la música, triunfadores, la familia Telemundo y voces de América, desde luego, que les parece esta premia, son diezme arreglarte aquí esto, porque Gloria no llego, hay que decir es feliz, bienvenido a Miami, bienvenido, estamos contentos, una noche increíble para la música donde van a haber grandes estrellas, sobre todo lo que va a pasar en el show, es muy importante y me dicen que Gloria esta grabando un disco, por eso no pudo llegar esta con la niña, disfrutando su hija en este momento ah, con la niña, mejor que grabar, me dieron la equivocación, Ron Ron Equivocation y ustedes cuando, la novela de ustedes, ustedes como pareja Emilio, cuando ellas hacen una novela, es de Tiki Tiki la verdad Tiki Tiki es ella, ella es la mala, la que produce el Tiki Tiki en la novela ella produce, y además tienen perros en la casa como tu, tienen German Shepherds como tu bueno, yo tengo nueve, así que imagínate no, no, yo tengo uno, uno y una perrita de la calle que se la tiene, pero al rojo al, al, al rojo vivo al, al German Shepherds